Oiga, por segunda ocasión, el presidente André Manuel López Obrador fue detenido en su camioneta durante su gira por el estado de Chiapas. Por más, estos integrantes, obviamente, de la CENTE, lo decimos porque son los mismos, que exigieron una mesa de diálogo para resolver su situación, que se había expresado durante el primer bloqueo. Efectivamente, y el presidente diciéndole a su chofer, acelerele, chofer, acelerele, chofer, que me viene persiguiendo la CENTE. ¿La CENTE? ¿La CENTE? Exactamente. Los manifestantes compran cartas y megáfonos, pedían ser escuchados. Sin embargo, el presidente bajó la ventanilla una vez más, en una ocasión, para pedir respeto a los maestros. Les pido respeto por mi trayecto. Hoy, el presidente y un presidente no merecen lo que le están haciendo a este presidente. Así lo dijo, así lo dijo, mi mago. Yo puedo imaginarlo y visualizarlo perfecto. Así dijo. Pero, a ver, en ese momento, se dio cuenta de que, efectivamente, los caminos de la vida no son como él pensaba, no son como imaginaba. Los caminos de la vida. No son como él creía. Buena rola. Bueno, así es como la canción que tanto le gusta y en sus redes sociales el presidente habló sobre el bloqueo de la CENTE durante su trayecto a la frontera con Guatemala, pero que también fue detenido por personas a favor de la 4T, nos consta, y lo demostró con un video en el mensaje donde un mariachi, pues, le canta una cosa muy bella. Aquí está, vamos a ver. Ah, qué precioso momento. Ay, aplicó maula de Luis Miguel, mi mariachi. Vamos a verlo también. ¡Ahora, mi mariachi! ¡Ahora, mi mariachi! ¡Ahora, mi mariachi! ¡Qué bonito! Bueno, es lo que se conoce como automariacharse, ¿no? Llevarse a serenata a uno mismo, en fin, esto es lo que le gusta al presidente. ¿Sabemos qué es lo que le gusta al presidente? Vamos con información muy importante. Aquí está.